Como en el anterior vídeo resolviendo vuestras preguntas, que os dejo por aquí por si no lo habéis visto, vamos a seguir resolviendo algunas otras con las que habéis participado. Si quieres que tu pregunta aparezca en un vídeo, puedes seguir participando en los comentarios. Simplemente tienes que dejar tus preguntas o inquietudes. ¡Empezamos! Gus Patiño pregunta, ¿por qué ella me cambió por otro cuando yo le di todo mi amor? Esa mujer era mi vida, pero un día por otro me dejó. Jaja, ok, no. ¿Por qué las cucarachas pueden vivir una semana sin cabeza? Saludos, curiosos. Un saludo para ti también, curioso. La verdad es que, según algunos experimentos científicos, se ha calculado que algunas cucarachas pueden vivir incluso dos semanas, y esto es posible por varios motivos. 1. Respiran a través de unas aperturas llamadas espiráculos, que tienen distribuidos por todo el cuerpo. Es decir, sin cabeza, pueden seguir respirando. 2. No tienen vasos capilares, por lo que, tras la decapitación, no pueden desangrarse. 3. No tienen un cerebro en la cabeza que controle todas las funciones del cuerpo, sino ganglios nerviosos distribuidos por todo el cuerpo que les permiten llevar a cabo funciones básicas, como moverse o reaccionar. Al perder el ganglio de la cabeza, básicamente perderían la memoria y los sensores de las antenas, pero no los movimientos más básicos. 4. Necesitan muy poco alimento para sobrevivir. De hecho, es la causa por la que acaban muriendo. No poder ingerir alimento. El tiempo que duren con vida depende de cuánto tiempo y cantidad de alimento habían ingerido antes de perder la cabeza. 4. Kiek2324 pregunta ¿Por qué cuando bostezamos nos salen lágrimas? Lo que sucede es que durante el bostezo, muchos músculos se activan, en especial los del tórax, el cuello y la cara. Los músculos de los párpados también se estimulan, y es por eso por lo que salen lágrimas. Al contraerse, presionan las glándulas lagrimales, expulsando las lágrimas al exterior. Simon Achucarro pregunta ¿Por qué nos da insomnio después de usar aparatos electrónicos por las noches? La exposición a la luz artificial de la tele, el ordenador, tableta o móvil antes de ir a dormir, puede incrementar el estado de alerta y suprimir la secreción de melatonina, una hormona que solamente producimos estando en la oscuridad, encargada de regular nuestros ciclos del sueño, diciéndole a nuestro cuerpo cuándo es hora de dormir. Y según los investigadores del Instituto Politécnico de Nueva York, una exposición de dos horas antes de ir a la cama, suprime los niveles de esta hormona reguladora en un 22%. Ya que las pantallas de la tecnología moderna, emiten el tipo de luz que más nos afecta, suprimiendo la creación de melatonina al emitir longitudes de onda cortas, es decir, las azuladas o frías, mientras que las anaranjadas o cálidas filtran mejor estas radiaciones. La mejor opción para conseguir un sueño conciliador es evitar el uso de estos aparatos al menos dos horas antes de irnos a dormir. Aunque las luces ambientales de la habitación también pueden afectar, por lo que es recomendable utilizar siempre bombillas de luz cálida. Además, existen algunas alternativas menos efectivas para los que no podemos irnos a dormir sin consultar el móvil. Sí, me incluyo. Por un lado, tenemos las gafas naranjas, que hacen de filtro ante nuestros ojos contrarrestando la luz azul. Y por otro, podemos modificar directamente los parámetros de la pantalla, eligiendo el modo cálido de nuestro aparato si lo tiene. Además, muchas aplicaciones ya incorporan la opción de modo noche o modo oscuro, cambiando el fondo blanco por el negro o el gris, reduciendo considerablemente la cantidad de luz emitida, además de hacer que ahorres batería. Para las que no tengan este modo, existen aplicaciones destinadas exclusivamente a este fin. Suelen tener nombres similares a filtro luz azul o modo noche. Ajisari Akimisha pregunta ¿Qué le sucede a un objeto inamovible cuando es tocado por una fuerza imparable? Pedro Rangel pregunta ¿Cómo supieron la hora cuando crearon el reloj? Esta pregunta me ha hecho mucha gracia. Y aunque sé que es una paradoja, me parece interesante conocer cómo el ser humano empezó a medir el tiempo. Desde que se dieron cuenta por primera vez de que los movimientos del sol y las estrellas eran regulares, nos ha intrigado el paso del tiempo. A medida de que el sol se mueve a través del cielo, las sombras que proyecta cambian de dirección y longitud, repitiendo el mismo patrón cada día. De esta forma se inventó el reloj solar, que consiste en colocar una vara o pieza en la posición adecuada para que proyecte su sombra alrededor, siendo las 12 del mediodía justo cuando no se proyecta ninguna sombra, es decir, cuando el sol está en su punto más alto. Por lo que cada ciclo que se repetía era un día, que más adelante se dividió en 24 horas para poder hacer referencia al momento del día cada vez con más precisión. Más tarde, se dieron cuenta de que estas sombras variaban en diferentes momentos del año, coincidiendo con otros cambios en el entorno, como el clima, la floración de las plantas o la miración de los animales, creando así las estaciones. Pero también existían técnicas con las que no era necesaria la luz solar, pudiendo conocer el paso del tiempo durante la noche sin necesidad de observar la posición de las estrellas, sabiendo cuánto tiempo quedaba para el amanecer, momento en el que se ponían a trabajar. Como por ejemplo, en China, las lámparas de aceite, que indicaban el paso del tiempo por la cantidad de aceite que quedaba sin quemar, o las velas con marcas que se iban derritiendo. Pero estos sistemas no eran muy fiables, ya que la velocidad de combustión podía variar dependiendo de corrientes de aire o la calidad de la acera. También se usaban relojes de agua o de arena, aunque más que para señalar la hora, se usaban para calcular períodos de tiempo concretos, y de esta forma podían prever cuánto les quedaba para acabar sus actividades o trabajos. Y no fue hasta los relojes más modernos cuando se fueron añadiendo cada vez más detalles, como los minutos y los segundos. Gracias a vuestra participación, hoy hemos aprendido varias curiosidades, así que si quieres que tu pregunta aparezca en uno de nuestros vídeos, no te olvides de que puedes seguir participando en los comentarios. Dale like al vídeo si te ha gustado. ¿Todavía no estás suscrito? ¿A qué estás esperando? Suscríbete para no perderte los próximos vídeos. Además, te dejo por aquí alguno que podría interesarte. Y recuerda que en la cajita de información tienes todas nuestras redes sociales y otros datos de interés.